Hoy un poco el motivo de convocaros era para comentar o explicar un poco la moción que llevamos en este caso como Partido Verde de Europa en el tema de la instalación de plantas de centrales fotovoltaicas en el término municipal de Villena. Como sabéis de todos y todas pues es una cuestión que está ahora de actualidad hay un boom vamos a decir una nueva burbuja en este sentido en lo que se refiere a implantación de centrales fotovoltaicas y en nuestro término concretamente pues la cantidad de solicitudes es bastante importante hemos llegado a contabilizar y todavía estamos recopilando datos de muchas de ellas pero hasta 17 solicitudes distintas de centrales fotovoltaicas en algunos casos pues son como fraccionamiento vamos a decir o pequeños fraccionamientos de x megavatios de potencia y en otros casos pues son infraestructuras más más grandes que superarían los 50 megavatios de potencia pero entre unas y otras pues ya digo unas 17 solicitudes entonces un poco en la línea de ya digo de participar un poco de las agregaciones para cada una de esas instalaciones y al final de participar de los procesos de participación pública que se abren y demás pero sí que entendíamos que llevar una moción a pleno un poco en la que discutir o reflexionar sobre el uso de la energía renovable cual estamos a favor de ese uso pero con un control con una medida con una ordenación que fuera proporcional entendemos en todo el territorio valenciano y que no se pueda llevar a cabo pues de manera indiscriminada en un territorio por ciertas cuestiones a lo mejor como pueda ser el tema de la radiación solar o otras cuestiones pensamos que todo el tema por ejemplo de de medidas o de consideraciones a nivel de impacto ambiental tienen que tener tienen que ser tenidas en cuenta y por ello un poco incidir ya decimos en este decreto último que sacó la consejería el verano pasado pues para que se pueda modificar y se establezcan nuevos criterios a la hora de la implantación de estas plantas de estas instalaciones fotovoltaicas en este sentido comentar que ayer también mantuvimos una una reunión con el director general del medio natural de benjamín benjamín pérez un poco mostrándole nuestra preocupación por un poco cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y cómo se estaba desarrollando pues está está incremento en las solicitudes y en un plano pues a vista de plano como esas solicitudes pues van ocupando gran parte de nuestro término municipal un poco en la reunión con él pues le transmitimos esta preocupación y hacerle ver que ese reparto esa distribución de instalaciones fotovoltaicas en el territorio pues debe ser considerada y debe ser tenida en cuenta ya no sólo la parte ambiental sino la parte paisajística y la parte también en cuanto a economía en cuanto al suelo agrícola aquellos cultivos que desaparecerían viviendas o casas que están asociadas a esos cultivos que también probablemente serían abandonadas al final creemos que son esos tres aspectos el aspecto económico también el aspecto ambiental lógicamente y el aspecto paisajístico los que incidirían un poco en que hay que repensar esta distribución de estas instalaciones fotovoltaicas. Ya digo el director general de medio natural nos comunicó que un poco de trabajo que ellos quieren llevar a cabo desde su área desde su dirección general pues va a ser minucioso escrupuloso y estricto en cuanto a cumplir con todas las medidas o criterios y consideraciones medioambientales de evaluación ambiental de impacto ambiental que conlleve la instalación de estas plantas pero lógicamente sí que nos dijo que se tienen que tener en cuenta pues un poco la capacidad de los territorios o de las zonas donde se quieran llevar a cabo la capacidad de poder absorber esa cantidad de instalaciones fotovoltaicas porque en algunos casos pues lógicamente no será posible o sus informes irán en contra de que por ejemplo un valle pues se pueda llenar de este tipo de instalaciones. Entonces un poco con la moción pretendemos pues eso hacer esa reflexión poner ese punto de mira en esa situación de ese reparto como digo un reparto equitativo una proporcionalidad debe haber en el territorio valenciano y por tanto que se establecieron nuevos criterios para esa distribución de esas instalaciones fotovoltaicas y luego lógicamente que se tengan muy en cuenta todos los criterios que tienen que ver con el aspecto medioambiental y de ahí llevar esta moción al pleno de este próximo jueves intentando pues eso ya digo que se establezcan nuevos criterios que haya una modificación de este decreto y a las instalaciones que estén un poco ahora en trámite pues poder aplicar a lo mejor una moratoria para reformular yo creo que estas condiciones. No sé si tenéis alguna cuestión con tu vida ayer con el director medio natural lo que él sí que nos hizo hincapié ya digo fue que van a ser muy escrupulosos y muy meticulosos en cuanto a todo lo que tenga que ver con los procesos o los criterios medioambientales y de carácter ambiental para que se cumplieran todos y por otro lado se iban a analizar también de una forma muy minuciosa el tema de la capacidad de carga lo llaman ellos de que un territorio una zona concreta o un valle o una zona pues pueda soportar o de alguna manera poder poder soportar o aglutinar este tipo de instalaciones y ellos en ese sentido lo iban a analizar lo iban a repensar porque lógicamente no podrían tener cabida a lo mejor una cantidad de solicitudes en una zona concreta ellos en ese sentido no lo iban a ver bien entonces también están por la labor un poco de repensar y de analizar pues esas solicitudes que pueda haber hay que decir que todas las instalaciones o solicitudes que van por debajo de los 50 megavatios es la consellería directamente quien analiza o realiza sus declaraciones de interés comunitario y por tanto sus tramitaciones ambientales y las que superan estos 50 megavatios es el ministerio también quien tiene que tramitarla entonces pero bueno al final van en el territorio valenciano entendemos que considería quien tiene que presentarse yo creo que analizar estas cuestiones entendemos que la reunión de ayer en ese sentido fue positiva en el sentido de que haya pues una forma de repensar o de analizar la instalación en el territorio de una cantidad ya como digo no estamos en contra de que se establezcan pero vamos a redefinir o analizar bien concretos esos criterios si en algunas ocasiones están próximos a zonas cepa a zonas lig entendemos que no que no puede ser a lo mejor o que a lo mejor esos criterios deberían variar y por tanto pues son criterios que yo creo que se tienen que tener en cuenta y así se lo hicimos saber ayer se dijo que bueno nos comentó que si va a tomar nota que seguiríamos hablando un poco sobre este tema también con el director de calidad ambiental que también estará un poco encargado y será las dos partes director de medio natural y de calidad ambiental los que al final se encargarán de alguna manera pues de llevar a cabo esas evaluaciones ambientales o de criterios medioambientales que estamos pidiendo. Paco simplemente con que se hiciera la mitad de los proyectos que están previstos ya serían muchos? Serían muchos la verdad que estamos hablando de un porcentaje muy elevado el que aquí de todo lo que es la estrategia valenciana estaríamos hablando en torno al 12% el que se quiere implantar en el territorio en el término municipal y ya sería una cantidad muy elevada como digo hay solicitudes a lo mejor de extensiones más pequeñas otras mayores pero aún así al final la suma de todas pues es muy importante y si seguimos analizando como digo los datos porque bueno estamos también en conversaciones con el departamento de urbanismo para poder tener acceso a todos los expedientes y poder analizar en vamos con detenimiento cada una de aquellas instalaciones que se van planteando en algunos casos pues ya estamos desde el departamento pues planteando nuestros informes o nuestras alegaciones como como toca bueno consellería en este sentido no nos ha respondido a esa pregunta concretamente si puede dar o no que la respuesta si a la viabilidad o no sí que es cierto que al final se tramitan pues aparte de las compatibilidades urbanísticas que pueda haber en cada territorio sí que está lógicamente pues como digo todos los criterios al final ambientales o medioambientales esas evaluaciones y eso será un proceso que iremos viendo que iremos viendo conforme estas solicitudes van entrando en consellería van entrando también en el ayuntamiento con los diferentes informes tanto los que se hagan a nivel municipal como los que se han que hacer de consellería pues iremos viendo cuáles de ellas pues siguen su curso y cuáles a lo mejor sufren de alguna restricción o se tienen que parar o se tienen que modificar en un primer momento yo creo que sí que nos ha sorprendido a todos esta esta este boom vamos a decir esta burbuja este esta proliferación de instalaciones y de y de solicitudes es cierto que bueno que se venía a lo mejor anunciando que el tema de energías renovables pues sí que iba a haber cierto cierto auge y se iba a apostar por por este por este tipo de energía y instalaciones en un poco en detrimento a lo mejor del tema de centrales nucleares y demás y sí que se había comentado pues yo creo que a lo largo de esta legislatura alguna conversación hemos mantenido en la que sabíamos que bueno pues desde consellería o desde el ministerio pues iba a intentar flexibilizar o apoyar este tipo de iniciativas pero sí que es cierto que yo creo que la cantidad de solicitudes ha sido más de lo esperado y luego tenemos que tener en cuenta también que que como he dicho afectan a mucha parte de nuestro término municipal a zonas protegidas o muy en los entornos de esas zonas protegidas de esas zonas cepas zonas lig de las zonas húmedas zonas de cultivo zonas de un alto valor también agroecológico en el sentido de que pudieran desaparecer cultivos de la noche a la mañana por este tipo de instalaciones que muy difícilmente ese suelo sería recuperable entonces sí que sí que en parte sí que nos ha sorprendido la cantidad de de solicitudes que se han recibido o que se están recibiendo o que por lo menos somos conocedores en cuanto al en cuanto al porcentaje de afectación del territorio del término municipal estamos hablando que lo que es la estrategia valenciana de lo que tiene que ver con el tema fotovoltaico sería un 12% aproximadamente el que vendría a parar aquí a villena entonces estamos hablando si no me fallan los números yo creo que de un porcentaje bastante alto no te sé decir algo porcentaje del término municipal pero sí que un porcentaje bastante elevado ya digo a vista de plano que si podemos o en breve haremos llegar un plano de esas solicitudes que hay de todo el término municipal ya digo estamos un poco teniendo de configurar toda la información que nos va llegando haremos llegar ese plano para que de un vistazo se vea un poco como todas esas instalaciones se sitúan en el término municipal y la verdad que llamó muchísimo la atención y pensamos que esto no se puede llevar a cabo de esa forma entendemos que no debe ser así y bueno así nosotros lo vamos a mostrar desde el departamento con los informes que toquen con las delegaciones que correspondan los periodos de participación pública que hayan y también lógicamente como partido político también estamos trabajando en esa línea y hemos presentado en algunas de las propuestas que ya se han presentado y en este el periodo de participación pública que hayan y también los periodos de participación